Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y estudiante de Vocal Coach. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar a los yonics con el tema Ni tu amigo ni tu amante. Recordad, mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Si os gusta el vídeo, ir al like y dejarme un like. Y si no os gusta, al finalizar el vídeo, lo podéis quitar, ¿de acuerdo? Tenemos un trato y lo hacemos así, ¿vale? O sea, si os gusta el vídeo, dejar el like y si no, lo podéis quitar al finalizar el vídeo, ¿de acuerdo? Y si os gusta, sobre todo, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, ¿de acuerdo? No os conlleva nada, ya lo sabéis, y a mí me estaréis apoyando muchísimo con esa suscripción y con ese like, si lo dejáis. Así que vamos a empezar con los yonics Ni tu amigo ni amante en vivo. Vamos allá. Está en vivo totalmente. Dejarme en comentarios por qué va con muletas. No lo sé. No lo sé por qué va con muletas. No lo sé. Visto el principio, no me he fijado muy bien, ¿vale? De cómo era el cantante, evidentemente, pero me he dejado, me he quedado un poco en shock de saber que va con muletas ahora mismo. No sé por qué. Está cantando con una voz hablada. Empieza cantando con una voz hablada. Introduce unos melismas al final de la frase, pero realmente ahora mismo pues como que la está como que hablando, ¿no? Es una canción hablada. Vale, ahí le ha puesto un poquito de más ritmo a la voz, ¿de acuerdo? Le ha puesto un poquito de más ritmo a la voz. Evidentemente es una canción muy piano, es una canción muy romántica, entonces no le hace falta tampoco gran cosa como para poderse, dijéramos, hacer más a la canción, ¿no? Con lo que está haciendo, ¿no? Evidentemente al ser una canción así tan piano, pues con lo que está haciendo suficiente, o sea, no le hace falta más, la verdad. Y sí que es cierto que le hemos escuchado unos melismas otra vez, muy bonitos. Sí, a ver, intuyo a lo mejor, aparte es que yo no sé exactamente tampoco por qué está con muletas, ¿no? Ahí tenéis el claro ejemplo de que pase lo que pase, tenéis que seguir con lo que os gusta en la vida. O sea, pase lo que pase, tenéis que seguir adelante. O sea, yo no sé realmente lo que le pasó al cantante, a este hombre, pero realmente se me hace como que tiene un coraje y un valor y una fuerza impresionante para estar ahí, cuidado, ¿eh? No sé lo que pasó, ¿eh? No sé lo que pasó, pero ya os digo que se me hace como que tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza y tiene un fuerte, aparte de todo eso, la voz tiene un fuerte muy, muy, muy grande. O sea, y eso que no ha culminado, la canción, a ver, el estribillo. Más que nada, él la está como que la está hablando, ¿no? O sea, no entiendo tampoco si es que él siempre ha cantado así o realmente es que lo está haciendo así por lo que sea, ¿no? Los yonics yo no los había escuchado, no los tenemos en el canal, no tengo ninguna información de ellos, entonces tampoco os puedo decir, pues está así porque tal, tiene muletas porque tal, no puedo. En este caso siempre vosotros me ayudáis a entender muchísimas, muchísimas cosas, porque de eso también se trata el canal, de descubrir cantantes, ¿vale? Entonces, evidentemente, contra más van pasando reacciones del mismo cantante, pues vas sabiendo más cosas de ese cantante, ¿vale? Y de ese grupo, de esa banda o de esa orquesta, de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, al ser la primera reacción me pilla como que de muy sorpresa, ¿no? Y luego me diréis, ¿por qué no has reaccionado a o más joven o algún otro cantante que haya pasado o algún tal? Señores, dejarme el link, o sea, dejarme el link, siempre os lo digo, que me dejéis el link de lo que queréis que reaccione, ¿de acuerdo? Y dejármelo en vivo, porque es que si no, no me sirve, o sea, y es que no me sirve, si es una grabación, no me sirve. Necesito ver esto, necesito verlo en vivo, necesito saber qué es lo que hace, cómo está, cómo interpreta, qué maneja, qué es lo que hace, o sea, necesito ver estas cosas, ¿no? O tiene potencia, ¿eh? Tiene potencia el asunto, ¿eh? Tiene un fuerte bastante majo, ¿eh? O sea, está cantando, aparte que es que tiene la voz muy bien proyectada y está cantando con una laringe muy, muy abierta, o sea, los pliegues, los pliegues vocales los tiene, los tiene como que muy abiertos, ni tu amigo, ni tu amante, o sea, es como que, los tiene muy abiertos los pliegues vocales, cuidado, cuerdas vocales, ¿vale? Pliegues vocales, cuerdas vocales. Estoy cogiendo palabras técnicas del estudio de Vocal Coach, pero sí, sí, o sea, tiene un fuerte muy grande, se le nota muchísimo la potencia que tiene de voz, este hombre, o sea, esté como esté, da igual, o sea, eso es lo de menos, como si sale a cantar en silla de ruedas como Mercedes Sosa, o sea, da igual, o sea, son, es potencia lo que tiene la voz, es un forte impresionante, o sea, da igual. Es que además, ya os digo, tiene un forte muy grande, juega con muchas melismas, juega con muchos vibratos, o sea, y tiene una voz muy, muy de pecho, o sea, tiene una voz muy de pecho, muy profunda, muy oscura esa voz, ¿no? O sea, no sé si siempre la he tenido así o no, no lo sé, ¿vale? Porque como ya os digo, es la primera reacción que hago de ellos y no tengo ni idea. Me habéis pedido los yonics hasta la saciedad, me habéis pedido los yonics, ¿no? Después de haber reaccionado a los temerarios, a brindis, a tal, o sea, me habéis pedido los yonics infinidad de veces. Pero claro, reaccionan los yonics a tal canción, reaccionan los yonics a tal canción. No, no, next. Canta bonito, ¿eh? ¡Viva! Tiene un forte muy grande la voz, ¿eh? Tiene muchísima potencia de voz. Le pide ayuda al público, evidentemente, porque está en todo su derecho. Eso yo, cuando hago las actuaciones también, cuando les digo al público, ¿cómo dicen? El público me contesta y eso a mí me alimenta. O sea, me alimenta muchísimo, ¿no? Qué duda cabe que tiene una fuerza, una fuerza descomunal en la voz. O sea, tiene una fuerza impresionante en la voz. Juega con muchos melismas, muchos vibratos. O sea, tiene una voz muy oscura. Es una voz como que muy... Con mucho forte, una oscuridad en la voz. Tremenda, o sea, no sé, ya os digo si siempre ha cantado así o no. No lo sé. Por mí, o sea, ahora chapó. No quiero ni imaginar tampoco cómo cantaba de joven. ¿Vale? Porque de joven, si ahora canta así, de joven ha tenido que ser brutal. O sea, ha tenido que ser brutal. A no ser que le haya cambiado el timbre de voz por lo que quiera que sea, ¿no? Pero en principio, o sea, si canta ahora así... Es del 2020, cuidado, hace un par de años. Eso es así. El juega con las voces, ¿vale? El juega con las diferentes voces. La voz hablada, la voz cantada. La voz hablada, la voz cantada. El juega con eso, ¿vale? De hecho, lo puede hacer perfectamente porque es una canción que es muy piano, ¿vale? Muy piano me refiero a que es una canción lenta y que realmente tampoco le exige mucho más. O sea, ya con la voz que tiene y la voz que proyecta, más que suficiente. O sea, no le hace falta nada más. Ahí abre la laringe, extraordinariamente bien, con una proyección brutal. O sea... Muy bonitos melismas. ¿Os habéis escuchado? Muy bonitos melismas. Es que tiene mucha potencia de voz y juega con muchas dinámicas. O sea, la verdad es que me ha impresionado, me ha impresionado porque no me lo esperaba lo primero con muletas. No sé si realmente es que le ha ocurrido algo en su vida, que lo ha dejado con muletas. No sé si sufrió algún accidente, alguna enfermedad. No lo sé, ¿vale? Como ya os digo, es la primera reacción que hago de él. Vosotros sois los que me ayudáis muchísimas veces, siempre, ¿vale? A entender qué es lo que ocurre con algún cantante cuando os pregunto algo. O por qué esto es así, o por qué esto es asá. Yo, evidentemente, hago las reacciones, hago los análisis y vosotros, a modo personal que yo pregunto, me ayudáis muchísimo en eso. Porque, evidentemente, hay cosas que a mí yo no las sé. Yo no las sé. En este caso, es la primera reacción que hago de ellos, de los Yonix, y, evidentemente, pues yo estoy perdidísima. Sé que me vais a dejar en comentarios un montón de historias. Me vais a explicar qué le pasó, me vais a explicar si cantaba así o no cantaba así cuando era más jovencito. O sea, me vais a explicar un montón de cosas, si siguen activo o no siguen activo. Me vais a explicar un montón de cosas. Y yo lo sé, confío en eso. O sea, confío en vosotros en que lo vais a hacer. Yo os puedo ayudar de lo que está haciendo con la voz y vosotros me ayudáis a modo personal, que es lo que me gustaría saber de ese artista en cuestión. Así que por eso también os doy las gracias, porque muchas veces voy más perdida que un pulpo en una iglesia, ¿vale? Pues nada, amores. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en el canal. Si os gustan los Yonix, seguirán en el canal. Pero dejarme, por favor, el link en comentarios en vivo. ¿De acuerdo? El link en vivo. No me sirve que me pongáis reacciona a tal. Los Yonix reacciona a tal. Los Yonix a la canción de tal. No me sirve, ¿vale? No me sirve. Os leo siempre, porque os leo siempre, pero no me sirve. Necesito el link, ¿vale? Más que nada porque yo desconozco muchísimos artistas. Y entonces, pues, quiero saber vuestros gustos, ¿vale? Para eso están que me pongáis los links, ¿vale? Y os lo recuerdo nuevamente. Si nos ha gustado el vídeo, le quitáis el like y no pasa absolutamente nada. Y somos tan amigos y tan felices y tan contentos. Y no pasa nada, ¿vale? Y si os ha gustado, quedaros y suscribiros, que es totalmente gratuito. Ya lo sabéis. Os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar conmigo de la mano siempre. Un besazo muy grande. Chao. Chao. Chao.